Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Bueno, ya tengo algunos cuantos vídeos de climatización por ahí, sobre cómo reparar aires acondicionados y calefacciones, más que todo residenciales. Y a veces en la sección de comentarios me preguntan cómo llegué al campo de la climatización, cómo me hice técnico de HVAC, cómo obtuve mi primer trabajo, ya saben, cómo es el sueldo, ese tipo de preguntas. Así que finalmente me decidí a hacer un vídeo sobre este tema y describir cómo llegué a ser técnico de climatización y cuál fue mi camino para llegar. Cuando tenía unos 20, era camarero en un restaurante, estaba casado, recién casado, y acababa de culminar mis estudios de contabilidad, un grado de dos años. Cuando finalicé mis estudios de dos años sobre contabilidad, me di cuenta de que hacía más dinero como camarero que lo que haría como contador si trabajara en ese campo, como en un banco o algo así, ya sabéis. Así que por supuesto eso me hizo rascarme la cabeza y dije, muy bien, voy a preguntar por ahí cuánto me tomaría, cuánta preparación académica o experiencia en el campo de la contabilidad o de los negocios que requeriría para ganar una cantidad decente de dinero. Y resulta que hubiera necesitado otros dos años de educación, o dos o tres años, obtener una maestría o una CPA antes de poder tener un buen ingreso en el campo de la contabilidad. Entonces ya que hacía más dinero como camarero, decidí no buscar trabajo en el campo de la contabilidad. Porque me tomaría al menos un año tener experiencia y eso, y hacerme bueno. Y la idea de estar postrado en un cubículo tampoco me daba mucha satisfacción, la verdad. Es decir, el motivo por el cual me hice contador es porque cuando iba a la universidad, no sabía qué quería hacer. Y ya que mi hermana ya era contadora certificada, ella me decía que estudiara contaduría, que no me arrepentiría, así que lo hice. Pero dos años después le di una vuelta a eso. Y ahí fue cuando comencé a buscar en otros campos y llegué a la conclusión de que debería hacer algo con las manos. Me veía como algo más útil en la vida, no solo postrado en un cubículo por el resto de mi vida. Así que mis opciones eran automotriz, mecánico, electricista o plomero. Realmente ni siquiera pensé en la climatización. Creo que ni siquiera sabía que existía, que ese campo existía en ese momento. Así que hablé con un técnico comercial y me convencía de que la climatización era el camino correcto, ya que combina todos esos oficios en uno. Después de hablar con él como media hora me dijo, mira tío, este es el camino, no te vas a arrepentir. Y después de hablar con él me dije, sabes que tiene razón, voy a por ello. Así que entré a estudiar climatización en una universidad técnica pública, era un curso de dos años que me daba el título de licenciado, licenciatura en ciencias aplicadas, creo, LCA. En todo caso, era un año de residencial y un año de comercial. Obtienes el certificado, obtienes la licenciatura y todo eso, todo mientras estudias. Así que durante el día era camarero y luego estudiaba de noche de 5 a 9, por los siguientes dos años, cuatro semestres, estudiaba climatización. Así comenzó mi camino por la climatización. No olviden que antes era un contador y no sabía nada de ningún oficio, incluyendo, por supuesto, HVAC. Definitivamente nada de climatización. De hecho, cuando tuvimos nuestra primera evaluación, el profesor hizo un examen para saber cuánto sabíamos. Recuerdo que preguntó qué clases de destornilladores existían, cuáles eran los dos tipos básicos. Y yo escribí uno plano y otro de X, en lugar de plano y estrías. El profesor se rió un poco de mí por eso, pero yo no tenía ni idea de nada respecto a la climatización. Al principio había unos 28 estudiantes. Es un curso de dos años y teníamos el mismo profesor esos dos años. Y creo que para el final de esos dos años, en algún momento, creo que en primer o en segundo semestre, tres personas abandonaron y 25 seguimos hasta el final. Pero para el final del primer semestre, que son tres meses, para cuando culminó el primer semestre, más de la mitad de nosotros ya tenía su primer trabajo en la industria. Y muchos de los muchachos eran como yo, no tenían ninguna experiencia previa en climatización. Eso era bastante increíble. Incluso en ese entonces, como dije, hace unos siete u ocho años, en ese momento los técnicos de climatización estaban en alta demanda. Las compañías iban a la escuela y los reclutaban mientras aún estaban estudiando. Así que al igual que muchos en mi clase, obtuve mi primer trabajo en climatización. La paga era reducida, pero lo hice para comenzar a acumular experiencia. Comencé con 12.50 a la hora. Había un tiempo de prueba de tres meses, o como lo llamen. Ya saben, que estaban pendiente de uno, evalúan el desempeño. Después de tres meses suben el sueldo a 15 por hora, que sigue sin ser mucho, pero en tres meses pasé a 15 dólares la hora. Me quedé en esa compañía un año. Para el final de ese año, ya que no tenía mucho trabajo, siendo el nuevo, solo me daban inspecciones de aire acondicionado y calefacción. Y cuando se terminaba la temporada de esos artefactos, no había mucho trabajo que hacer. Así que para el final de ese año me ofrecí de voluntario para ser instalador. Así que por un par de meses tuve la oportunidad de andar con estos veteranos instaladores. Instalamos calefacciones y aires acondicionados. Ahí fue cuando me di cuenta de que probablemente la instalación no era lo mío. Es decir, es un campo maravilloso, pero es un poco fuerte con el cuerpo en comparación con la parte de servicio. Es decir, la gota que colmó el vaso fue que una vez estábamos en una casa que tenía escaleras blancas. Es decir, tenía alfombra blanca las escaleras. Y no tenían puerta deslizante en el sótano. Y tuvimos que cargar un baúl de hierro, una caldera de hierro bastante vieja, por esa escalera hacia arriba. Solo dos personas. Y por Dios, esa caldera era una quebradora de espaldas. Y también me pasó que tuve que trabajar en una casa que no tenía nada de calefacción. Una casa vieja, hacía menos 20 grados afuera. Mientras tratas de instalar la calefacción y conectar las tuberías de gas y los cables, puedes ver tu propio aliento muy, muy frío. Pero yo no me quejo. En la industria de la climatización esto es muy común. A veces tendrá mucho, mucho calor o mucho, mucho, mucho frío. Es decir, aparte de todas las cosas buenas de la industria, también hay un montón de cosas malas que vienen con ella. Pero recibes una buena paga por pasar por todo eso. En todo caso, después de ayudarle las instalaciones por un par de meses, me di cuenta de que probablemente no querría hacer instalaciones por el resto de mi carrera en la climatización. Y para ese momento, ya había pasado un año desde que entré a la escuela, no un año y medio. Así que estaba en tercer semestre. Un tipo de una empresa de servicios llegó y estaba reclutando. Hizo este juego promocional sobre por qué era tan genial trabajar para ellos y todo eso. Tenían climatización, solo calor y frío, solo servicio, cero instalaciones. Tampoco trabajaban en unidades en áticos, lo que para mí era genial, porque las pocas veces que tuve que arrastrarme en áticos realmente calientes y de espacios ajustados, donde apenas podía pasar, tenía que moverme como Spiderman. Luego que hacen unos cuantos de esos, se dan cuenta de que las unidades de los áticos no son divertidas. Aquí en Minnesota no hay tantas de esas, por la que con suerte no tendría que lidiar con ellas. Entiendo que los estados del sur, ustedes seguro tienen muchas más de esas, pero en todo caso, este tipo llega y estaba haciendo su juego, diciéndonos por qué era tan genial. Para ese momento yo estaba ganando 17 dólares la hora en aquella primera compañía y este tipo estaba ofreciendo entre 25 y 27 para comenzar. Así que, por supuesto, no había mucho que pensar. Tenían horas garantizadas, garantizaban 40 horas semanales. Y estaba de guardia solo una vez cada 12 días, en lugar de, es decir, yo hacía muchas guardias en la primera compañía, ya que era el nuevo. Pero en esta compañía no había esa distinción por antigüedad. Se les trataba a todos bastante por igual. Es decir, por supuesto que a los experimentados se les pagaba más, pero aparte de eso, las llamadas y los servicios se asignaban muy, muy, muy justamente. Y, por supuesto, ni lo pensé. Me fui corriendo a ese trabajo. Comencé a trabajar ahí y fue donde aprendí todos los otros aparatos también. Ya saben, las lavadoras, secadoras, neveras, cocinas y todas esas cosas. No tenía pensado aprender, pero era un requisito para trabajar ahí. Así que, aparte de trabajar en climatización ahí, solo servicio, también aprendí todas esas otras cosas. Lo que es bueno, no me quejo, porque ahora puedo reparar cualquier aparato de mi casa, así que está bastante bien. Y todo este tiempo, es decir, trabajo 1 y trabajo 2, mientras estaba en la escuela, ambos proveían vehículo de la compañía. Yo podía tomar el vehículo de la compañía al salir del trabajo para ir a la escuela en la noche, ya saben, la escuela de climatización nocturna. Y antes de darme cuenta, ya tenía el cuarto semestre encima. Y para ese entonces, la mayoría de los muchachos en mi clase ya estaban en su segundo o tercer trabajo. Y no porque nos hayan votado del primero, sino que en el segundo o tercer trabajo nos ofrecían beneficios mucho, mucho mejores que en el primero. Así que nos mudamos. En todo caso, para ese entonces, yo llegué al punto donde tenía que tomar una decisión. O hacía comercial, o me quedaba haciendo residencial. Porque me estaba llegando el momento límite para aplicar para el sindicato de instaladores de tuberías. Si quieren hacer comercial, el sindicato de instaladores de tuberías es la mejor opción para convertirse en un oficial y todo eso. Así que tenía que tomar una decisión. Hablé con los instructores, pedí consejos, y lo que ellos concluyeron para la mayoría de los chicos en la clase, para ellos, lo que le daría más beneficios, mejor paga, es irse por comercial. Pero el trabajo que yo tenía ya estaba parejo con la parte comercial. Lo que me ofrecía el sindicato no era mucho mejor. Así que tenía que decidir. Quería hacer comercial o me quería ir a residencial y quedarme haciendo servicio y quedarme en la compañía en la que estaba. Así que después de pensarlo, si me iba por comercial, significaba que tenía que comenzar como aprendiz y todo eso. Y el sindicato tendría que asistir a la escuela nocturna por otros tres o cuatro años para hacerme oficial. Y la escuela a la que tendría que asistir estaba a una hora de mi casa y tendría que ir dos o tres veces a la semana. Así que solo eso ya me desencantaba. Y para rematar, cuando están en un sindicato, por lo que pude averiguar, hay una jerarquía ahí. Así que si son nuevos, si están en el primer año de aprendiz, les van a dar los peores trabajos, los peores turnos, y el sindicato decide con cuál empleado van a trabajar. Así que el primer par de años no son muy buenos cuando comienzan en el sindicato, cuando aprenden todas las habilidades. Así que todo eso me hizo pensar que, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar en residencial. Hago servicios solo y no hago instalaciones. Y el trabajo que tengo es buenísimo. Creo que me voy a quedar ahí. Así que eso fue lo que hice. Tampoco me pareció que subirme a un techo para ver unidades de azotea y comerciales, subir ahí en días de 120 grados, o si hace un frío terrible, en Minnesota llega hasta menos 20, menos 30. Congelarme el trasero en el techo, todas las temporadas eso le pega al cuerpo. Tampoco me pareció muy atractivo, mientras que en residencial normalmente estoy en la casa de alguien trabajando en un ambiente agradable y cálido. Así que la decisión no se me hizo muy difícil, pero de ninguna forma estoy denigrando el lado comercial de la industria ni del sindicato. Conozco muchos que están en la parte comercial o en el sindicato, son oficiales y a ellos les encanta, por supuesto. De hecho, quien me recomendó hacer climatización en un principio se retiró hace poco y su pensión son como unos 8.000 dólares mensuales a través del sindicato. Así que nada mal, ¿eh? Él estaba tratando de llevarme consigo a la parte comercial de la industria para hacer control neumático luego de que él se fuera, pero para poder hacer eso habría tenido que ir a esa escuela nocturna durante por lo menos tres años para poder optar a hacer eso. Así que decidí que mejor que no. Me quedé en el campo residencial. Y hasta la fecha sigo felizmente siendo un técnico de servicio residencial. Ahí está. Esa es mi historia. Y si hay algún chico comercial que haga trabajo comercial o si están en el sindicato o si tienen alguna historia interesante que quieran compartir con nosotros, les ruego que por favor la compartan en la sección de comentarios o si tienen alguna sugerencia o consejo. Yo tengo prácticamente cero exposición al lado comercial del negocio. Tal vez solo un poco. Tuve que lidiar con un par de unidades de azotea en mi trabajo anterior, pero aparte de eso tengo muy poco contacto más allá de la escuela. Así que si tienen alguna experiencia, sugerencia o consejo o si opinan que ese lado de la industria es mucho mejor, si pueden hablar de eso en la sección de comentarios de abajo, me encantaría escuchar sus historias. ¿A quién no les gustan? En todo caso, espero que les haya gustado la mía. Gracias por ver este vídeo. No olviden machacar ese me gusta antes de irse y nos vemos en la próxima. Y si aún están aquí y no en la sección de comentarios de abajo, permítanme compartir con ustedes una historia sobre positivismo. Tener una visión positiva de la vida es increíble y esta historia es prueba de ello. La escuché hace poco y me encantó. Bueno, estaba este rey que tenía un sirviente que lo molestaba y el motivo por el que lo molestaba es porque ese sirviente todo el tiempo, sin importar lo que pasara, le decía Mi rey, todo bien, todo está bien. Esto es para nuestro beneficio. Si moría un caballo, el sirviente decía todo está bien. El rey le preguntaba ¿De qué estás hablando? El caballo murió. ¿Cómo que está bien? La carreta, las ruedas se caerán. El sirviente decía todo está bien. El rey siempre se molestaba por eso. Pero aun cuando se molestaba con el sirviente por eso, era uno de sus favoritos, así que lo aguantaba. En una ocasión fueron de cacería al bosque y mientras estaban en eso, el sirviente hirió por accidente al rey en un dedo. El rey estaba muy furioso y para rematar, lo peor, el sirviente le dice Mi rey, lo siento mucho, pero todo esto está bien, mi rey, todo está bien, esto es bueno para nosotros, esto será lo mejor al final. Y el rey estaba tan molesto por eso que le dice ¿Hablas en serio? ¿Me acabas de arrancar un dedo y me dices que todo está bien? ¿Sabes qué? Ya me harté de ti, te voy a meter en el calabozo. Así que cuando regresan lo envían al calabozo. Pasaron tres años. Ese chico pasó tres años en prisión. Después de esos tres años, el rey decide que quiere ir de nuevo de cacería en el bosque. Esto era en ese entonces, ¿correcto? Antes de que hubiera carros, helicópteros y tal. Está en el bosque cazando y se ve rodeado por una tribu de caníbales, los que comen gente, ya saben. Estos matan a los guardias, atan al rey y lo llevan cargado en el palo ese. Mientras lo están cargando, uno de los guerreros lo ve y dice ¡Wow, chicos! Bájenlo ahora mismo. Y los demás dicen ¿Qué pasó? Y él les dice ¡Miren su mano! Este tipo no está completo. Le falta un dedo. No podemos darlo en sacrificio. Y todos los guerreros estaban desanimados. No lo podían creer. Tenían algo bueno. Un rey. Y le dijeron Bueno, vete, rey. ¿Sabes qué? Estudié de suerte. Lo desataron y le dijeron que se fuera. Así que se fue. Regresó al reino. Y el rey estaba tan feliz de estar con vida, de que no se lo comieran o que no lo cocinaran. Así que saca al tipo del calabozo a su sirviente. El sirviente se presenta ante el rey y este le dice Oye, lamento mucho haberte puesto en ese calabozo durante tres años. Pero el no tener mi dedo resultó ser bueno. Así que... Estoy muy agradecido contigo. Y el sirviente dice ¡Mi rey! ¡No hay problema! Todo está bien. Gracias por ponerme en el calabozo. Y de nuevo el rey se molesta y le dice ¿De qué estás hablando? Acabas de pasar tres años de tu vida en un calabozo y ahora me dices que todo está bien. Y el sirviente le dice Bueno, mi rey, piénsalo. Si hubiera estado con ustedes en esa cacería yo tendría todos mis dedos y partes corporales intactos. Así que adivine a quién se habrían comido en su lugar.